El hecho de tener dos títulos, los dos consecutivos en el TC, que no has arrancado bien en este 2019, ¿te permite a vos tomarlo con una mayor tranquilidad, no entrar tanto en un nerviosismo? ¿O ese fanatismo que sabemos que tenés te obliga y te doblás la apuesta? Te soy sincero, pensé que sí, que me iba a dar la tranquilidad de decir, bueno, vengo a ganar dos campeonatos, es el tercero, todavía no tengo ni 30 años, puedo tener un año malo, pero te juro que no puedo. No estoy contento para nada con la actualidad del TC, estoy triste con la situación porque me encuentro impotente, me encuentro con un auto que no podemos hacerlo rendir y quiero ganar, estoy acá para ganar, estoy acá para pelear por ganar las carreras, por ganar el campeonato y verme 20, 15, 13, 12, no es donde quiero estar. Así que pensé sinceramente que iba a poder soportarlo más por los dos títulos ganados consecutivos, pero no puedo, van contra mis principios y quiero más el cuarto que el primero, tengo esa forma de ser y siempre quiero más lo que viene que lo que tuve. Portelli fue campeón 2016, octubre fue la última victoria de él, ese año es campeón, estamos en el 2019 y no pudo volver a ganar en la categoría. ¿Te imaginás que te puede pasar algo de eso o no? Ojalá que no, pero bueno, Guillote tiene 7, tiene mucho más margen que yo, así que ojalá que no, pero eso te muestra que un talentoso, un crack absoluto como Guillermo, 7 veces campeón, no ganas un montón y bueno eso te muestra lo difícil que es esta categoría, lo particular y especial que es, tenés cosas ambiguas como un Rossi que hace poles y poles y tiene un solo campeonato de TC, un piloto muy talentoso que tiene un equipo que siempre le entrega un auto, el mejor de los mejores casi siempre y no se le da, o el caso de Guillermo que hace un montón que no gana, pero tiene 7 títulos y siempre está prendido en la pelea, hace podios, entonces el TC es así, esa es mi frase, el TC es así, es muy difícil, muy competitivo y muy particular, porque es la categoría que más variables combina, entonces muchas veces esas variables se exigen a lo que el piloto puede hacer y por eso también los rendimientos son a veces un poco dispares.